...de ellos, vida y paz. Recuerden que la semana pasada hablamos de luz, ¿verdad? Que somos luz. ¡Wow! Si ustedes supieran lo que el Señor impartió a mi vida en este día, vamos a Juan, capítulo 3, versos 19 al 21. Juan, capítulo 3, 19 al 21. El hermano Iván me tiene que dar un poquito más, porque si no, quedo sin voz. Alabado, eso es. Juan, capítulo 3, 19 al 21. ¡Wow! Pero tienen que leer este verso en perspectiva con lo que somos. Somos luz. ¡Amén! Tenemos la luz de Cristo y somos luz de acuerdo a Dios. Somos hijos de luz, por eso dejamos las tinieblas. Estemos en pie, hermano, en reverencia a Dios y a su palabra. Juan 3, 19 al 21. ¿Los niños de 3 a 11 ya han pasado? No hay. Tenemos que orar por los niños de 3 a 11. Y por los padres que tienen niños de 3 a 11. ¡Gloria a Dios! Y esta es la condenación, dice el Señor. ¿Cuál es la condenación? Que tú mandes a la gente al infierno. Que le digamos, te vas al infierno y te arrepientas. Esta es, la Biblia dice, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque su sobra era mala. La sobra nuestra era mala antes de venir a Cristo. Y cuando nos salimos de la luz, son malos también. Porque todo aquel, escuchen bien, dice, todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué ladrón dice? Muy poco son los que van de día. Va de noche. Porque hay oscuridad. Los que se meten en hoteles hacen poca vergüenza por allá. Muy poco lo hacen de día. Cuando usted ve un edificio de un hotel, piense, ¿cuántos estarán ahí? Que necesitan luz. Pero, diga pero. Pero. El que practica la verdad. Viene a la luz. Para que sea manifiesto. Para que se evidencie que sus obras son hechas en Dios. Diga santo. Padre, nos gozamos en tu palabra. Qué tremenda escritura. Qué tremenda revelación saber que somos luz. Esa es nuestra naturaleza. Así nos hiciste. Nos transformaste. Nos cambiaste. Del reino de las tinieblas a la luz admirable. Padre, yo te doy gloria y alabanza. Por tu misericordia, parco. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Díganos hermanos que están a su lado. Eres luz. Eres luz. Aunque tengas otro nombre. Dile, aunque tengas otro nombre. Eres luz. Yo tengo a luz en casa. Tengo a Sari luz además de Cristo. Sari luz. Entonces vemos que la vida dice. ¿Por qué la gente está en condenación? Y el tema de hoy es. La evidencia de la luz. Son las buenas obras. La evidencia de que tú y yo somos luz y que andamos en luz son las buenas obras. No hacemos las obras para tener luz. Sino que porque tenemos luz, hacemos las obras de Dios. Ahora bien, entendamos que Cristo viva el mundo y esta es la condenación. Uno, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dos, porque sus obras eran hermanas. Tres, porque el que hace lo malo aborrece la luz. Por eso es que usted ve que las iglesias no todas están llenas. Donde le pueden dar su beneficio, tú sabes. Hay una iglesia por ahí, que no voy a decir el nombre. Va a los domingos y te da mil dólares de compra, pues. Te cuento el seguro que si nosotros tuviéramos la plan para dar mil dólares de compra, no se lo daban a una persona. ¡Gloria a Dios! Hoy todos los miembros tienen cinco mil dólares de compra. ¿Dónde es eso? A la base, ¿eh? ¿Que dónde es? No, no puedo decir, hermana, porque si digo, se me va la amiga de la iglesia. Pero el que hace lo malo no viene a la luz. El que hace lo malo se esconde del pastor. Y el pastor que hace lo malo se esconde de la iglesia, porque esa es la realidad. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia, hermano, es que nosotros venimos a la luz para presentar evidencia de que estamos en luz. Y yo decía que es evidencia. Miren, evidencia es una señal exterior, una indicación, algo que presentan a prueba, algo que prueba o que se somete a un tribunal en forma legal para asegurar la verdad. Entonces, la evidencia para nosotros, el señor me decía esto. Hay, por lo general, tres situaciones de evidencia en un caso. Está la evidencia circunstancial relacionada con ese caso. Está la evidencia testimonial de quien haya visto algo en relación a ese caso. Y está la evidencia legal que prueba que por haber una violación de la ley, esa persona es culpable, o si en realidad no ha violado la ley, esa persona es inocente. Entonces, tú y yo tenemos esas tres evidencias. Hay evidencia forense, cuando alguien se muere. Hay evidencia histórica. Hay otras cosas, pero sí, en términos de evidencia, esas tres áreas son las más importantes. Ahora veamos quién tiene que ver eso contigo y conmigo. Hay evidencia circunstancial que prueba que tú y yo somos hijos de Dios. Y esa evidencia circunstancial, más bien podríamos decir es providencial. Porque antes de la fundación del mundo, Dios me amó. Antes de que me formara en el vientre de mi mamá, Dios me amó. Dios nos amó primero a nosotros, para que nosotros pudiéramos amarlo a Él. Y la evidencia es su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por Juan Velázquez, por Eva, por la hermana Tardí, por la hermana Sarita, por cada uno de nosotros. Cristo pagó el precio y me hizo libre y me trajo de las que vieron a la luz. Ok. La evidencia legal. La palabra de Dios es ley. La ley de Jehová es que, perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es ley. La palabra de Dios dice que yo, que usted, que nosotros, somos hijos de Dios. Esa es la evidencia legal. Yo no me amparo en decir que soy hijo de Dios porque soy lindo. No, no, no. Porque soy guapo y elegante y por eso sale y se enamoró de mí. Porque soy inteligente. No sé lo que me hago. Le falta mucho. Sino porque la ley, la palabra de Dios me dice a mí, la evidencia de Dios. Tú eres mi hijo. ¿Por qué? Porque dejaste entrar a tu vida y a tu corazón a mi hijo Jesús. Entonces el diablo te dice, tú eres hijo de Dios. El diablo te dice, Dios te ha abandonado. Dios te ha dejado. ¿Y por qué usted cree que Dios le trae una palabra a uno por un siervo? Las promesas que Dios te ha hecho, pastor, Dios las va a cumplir. Porque hay otro que vino a decirme, Dios se ha olvidado de ti. Pero como yo no le creo a él, le creo más a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Porque la diferencia entre los demonios y nosotros es que ellos creen en él, pero nosotros creemos a Dios, nosotros creemos en Dios y le creemos a Dios. Y como hemos creído en su promesa, hermana Sarita, soy hijo, eres hija. Y dijo él, ustedes son luz de la tierra, luz del mundo. Y dijo él, ustedes son sal. Y dijo él, ustedes son santos, santificados en Cristo. Y dijo él, ustedes y yo somos separados. Ahí está. Podemos estar en ese mensaje todo el día, diciendo la evidencia legal. Entonces tenemos evidencia circunstancial, evidencia legal. Y tenemos toda la evidencia física de que el único, el único, el único, que resucitó dentro de los muertos de todos los demás profetas que han sido enterrados, ha sido el maestro que tú y yo servimos. Amén. No me oyó bien, porque yo dije que el único, el único que resucitó dentro de los muertos, que está a la diestra del Padre, y que desde allí intercede por mí cada día, que cuando yo estoy débil, cuando estamos débiles, ahí está, a la diestra del Padre. Papá fortalece, yo morí por él. Señor, ayúdalo, Padre, ayúdalo, que te necesitan. Padre, ayúdalo, envíale, envíale, envíale la unción, envíale el poder, aleluya. Y de momento sientes el refrigerio de Dios, el baño de Dios, la unción de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Y primero estaba así. Pero cuando se te ha metido ya la opción, o no es que se te metió, es que estaba ahí, lo que pasa es que se revolucionó, se despertó. Es como cuando, cuando el pastor José Wanda le dice, vente y lava la ropa. Y él metió toda la ropa y el detergente, y tú ya dentro, y se lo olvidó prenderla. La máquina. Lavaste, no sé si yo lo puse hace rato, pero yo no oí en la máquina. Ay, es que se me olvidó prenderla. Entonces Dios te ha metido la palabra, te ha metido la unción, la sangre, el espíritu sangre, y todo eso allá adentro, y se nos olvidó prender el botón. Y prendes el botón de la alabanza. Y prendes el botón de la gratitud. Y prendes el botón del gozo. Y prendes el botón de la bendición. Y entonces, ahora es, yo sé que estás aquí, siento, y que vuelves un campeón porque ya se revolucionó dentro de nosotros la evidencia de que Cristo vive, de que Él vive en mí. Ah, exacto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Ahora, vamos a Efesios, porque estamos hablando, vamos a asociar esto con Efesios. Capítulo 5. Capítulo 5 y verso 11. Ya vimos lo que es evidencia. 5. Ya vimos de que somos de la luz. Amén. Somos de la luz. No somos de Tico, pero somos de Cristo. Lo bueno de la luz de Jesús es que no de la cobra. Amén. Y en la luz de Jesús es la que te va a llevar al cielo. Amén. Y por siete años, mientras usted y yo estamos en el cielo celebrando, alguien va a pagar la luz suya. O se la va a cortar la casa donde usted vivía. Pero nadie le pudo cortar la luz a usted que lleva en su corazón de Cristo. Porque Cristo completó la obra y dijo, con su mano, Él se pagó la deuda. No debes. Está libre de esa deuda. Y dice aquí. Vamos por encima. Verso 10. ¿Cómo nosotros evidenciamos que somos de la luz? ¿Cómo yo soy proactivo en evidenciar que yo pertenece a Jesús y que soy la luz? ¿Ok? Dice, comprobando lo que es agradable para Dios. Vea el verso 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, someter a prueba. Será agradable que yo cante esta cancioncita de Elvis Presley. ¿Exaltará al Señor que yo me dé el bailecito en el club? ¿Exaltará al Señor que yo le mienta a mi esposa? ¿Exaltará al Señor que yo haga diferentes cosas? Y el Espíritu Santo ahí dándonos convicción. Y nosotros tenemos que comprobar si lo que viene al pensamiento. Dice, Pablo, llevando mi pensamiento cautivo. Bueno o malo. Cautivo a Cristo. Pasarlo por el cerazo de la comprobación. Para ver si eso agrada a Dios. O sea, que si voy a viajar, tengo el permiso de Dios para viajar. Que si voy a comprar la casa, tengo el permiso de Dios para comprar la casa. Que si me voy a enamorar de la mamita, tengo el permiso de Dios, de mi papá, para que el papito se case con la mamita. O la mamita se case con el papito. No mami, es que me gusta. Es que es bien lindo. Yo lo voy a convertir. Yo me lo voy a convertir. Así que comprobemos. Segundo. Vamos. El verso 12. El verso 11. La no participación de las cosas sin frutos. Lo que evidencia que yo y que tú, que nosotros, somos luz, es que no participamos de aquellas cosas que son infructuosas porque son de la carne. Oiga. Y Dios me dice, tú ves, los frutos de la carne no producen nada. El fruto o los frutos de la carne no producen nada. Ese verso me dice ahí. No participéis de las obras infructuosas de la carne. Y el Señor ha venido. Yo no sé contigo. ¿Verdad? Yo no sé. O sea, yo creo que sí también. Pero Él ha venido conviccionándome en este tiempo final. De qué cosas yo debo eliminar de mi pensar, de mi actuar, de mi modo de ser, de mi modo de reaccionar y responder. ¿Por qué? Porque son cosas infructuosas. Lo bueno y maravilloso del Padre es que depositó en mí, depositó en ti, depositó en nosotros el Espíritu Santo. Depositó en mí, depositó en nosotros el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo yo tengo, ¿está listo, está listo, está listo? Miren lo que tenemos, miren qué arsenal tenemos por el Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es fe. Aleluya, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, felicitad, bondad, mansedumbre, temblanza. Wow, 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 that is worship, obey, and win, that's wow. Ahora cuando usted diga wow, no es como si fuera un ladrido. Wow, no, a ver si usted sabe qué es, worship, obey, obey, and win. Wow. ¿Qué más usted quiere? Más tenemos la espada de qué? Del Espíritu. Más tenemos los dones del Espíritu. Más tenemos al Espíritu adentro. Que ha hecho residencia permanente. Que nos da la opción. La gente piensa que la opción, que uno se para así. Y que somos un refrigerio, papá. Si somos... Son bañitos de afuera. Que vengan tiempos de qué? Del refrigerio, dijo el Señor. Pero usted y yo somos tinajas. Somos vasijas. Y dentro de la vasija, lo que hay que hacer es aceite. Y mientras hayan tinajas en la iglesia, en la casa de Dios, el aceite no se acabará. Mientras hayan tinajas en la iglesia, por eso de pastores, tenemos que buscar más tinajas, más tinajas, más tinajas, y traerla al altar como ayer. Hay que venir, sí, y ser ministrado. Con la cómoda, sí. Para que Dios te llene. Bueno, como no tengo un hueco aquí, y lo único que tengo este hueco, accesible ahora es mi boca. Pues me pongo así. Gózate. Para que Dios nos llene. Porque entonces, viene Dios, y te toma, y hecha un poquito de aceite en la vasija de alguien, o donde carga el aceite para la lámpara, y ya se vació. Hay que echarle. O usted coge el carro, lo llena de gasolina una vez, y ya se acabó. Voy pa'lante. O no se detiene en una estación de gasolina echarle. Vaya con un panquea de aquí a la noche Carolina, a ver dónde hay que dar. Y siga, 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 sigo, no por fe, yo sigo 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 por fe, yo soy un hombre de fe, y voy a llegar. Ah, lo deja parado allá en junio. Pues entonces, espiritualmente, nosotros no podemos decir, yo vivo por fe, yo vivo por fe. No, no, tiene que detenerse en la gasolinera de Dios, para que le den aceite fresco, oiga. No, 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 gracias. Ya, ya, dame la misma fuerza, a ver, vamos, más fuerza. Más fuerza, más fuerza. Entonces, el verso 12. No practicamos lo vergonzoso. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secrario. O sea, que cuando alguien de la familia empieza a hablar de algo que no es correcto, vergonzoso. Ah, ¿te acuerdas? Que era un cristán de la yaluda, y me enamoraba, y tenía 10 novias, 15, 20 novias. Una vez mi esposa me paró en secrario y me dice, ¿y por qué tú tienes que recordar eso? Yo le dije, wow. Diga, wow. Ouch. Le doyó a ese, ay, cuán falta. Eso, ni de lo que ellos hablan, nosotros de los bolas. Amén. Lo que ellos nos comparten, mira, perdóname, pero eso no me edifica. O si no, ¿qué dice Dios? Que el ángel de Jehová acampa, ¿no? Acampa alrededor de nosotros. Entonces, Señor, ahora es que yo necesito que tú hagas un campamento alrededor mío para no moír a este. Ahí, en el nombre de Dios. Estaba en la burbuja de Dios. Ahí estoy disfrutando su presencia. Y el diablo al lado tuyo hablando ahí. Y tú, Gloria. De vez en cuando, ayer te doy a decir, ¡Amén, Gloria, Santo, Papá! Calado. A veces he llegado a un sitio, hermano, y me han sacado una mala palabra, así que me agota y yo, ¡Gloria a Dios! Y se pasa. Un jefe me dijo, Y cuando él dijo eso, Espera, te siento que puedes decir esa, yo puedo decir la misma. Entonces dije, ¡Jesus! Y él me miró. Y siguió hablando y yo, No, porque, The best word is your Jesus. And he got the message. Él tomó el mensaje. Y un día, un día de curiosidad, me pregunta, ¿Por qué tú dices eso? ¿Por qué dices Jesus? ¿Sabes que tú no puedes decir eso aquí? Es bueno, pues si tú dices la S, yo puedo decir la misma. Esa es la tuya favorita, esa es la favorita tuya. Cuando tú estás hablando conmigo, pues con algo yo te la tengo que batear. Verso 13. La evidencia es para exponer que las cosas son hechas en la luz. Dice, Todas las cosas. Diga, todas las cosas. Todas las cosas, ¿ok? El dinero, el trabajo, la escuela, el ambiente, la casa, los resultados, todo, todo, todas las cosas, son puestas en evidencia por la luz. Porque por la luz son hechas manifiestas. Eso, la gente, lo que Dios me está queriendo decir a mí, digo a mí, es que para que la gente vea evidencia en mí de que Cristo es luz en mí, tiene que ver las obras siendo manifiestas. O sea, como yo sé que el hermano Jaime y la hermana Sanita, yo me gusta usarlo mucho a ellos, porque el hermano Jaime lo que va a hacer es arrepender con amor. Pero algunos de ustedes, yo no me atrevo a decirles algunas cosas, porque algunos son más fornidos que ellos. ¿Quién le mete mano a ellos? ¿Qué tipo es grande, Juan Carlos? Porque ellos tengo que ir humildito. A un, a un dos mío. Pero hermano, ahí me fue, no me va a maltratar. Cuando te llega a la casa, y esos dos ediles, usted no, usted, hay que usted tiene, por eso que digo, hermano, hay una cita con ellos. Haga una cita. De este domingo en adelante, traigase un calendario. Para que cada uno de los hermanos haga una buena con ustedes. Porque hermano, ahí eso que te trata, verdad, factores, eso es que te trata que no te quiera dejar ir. Es más, entonces, la hermana Sarita, con que usted el error de decirle, más, todo ya está en su casa, cuando usted quiera venir, le di hermano Jaime, ya pues, déme la, la escritura que me mudo. Y ella, ella me decía, pastor, es que casi no viene nadie a visitarme. Pues haga una poema, haga una poema, que hermano, visite la que usted vea, visite el hermano Jaime para que usted vea. Esa es la evidencia de las obras. Son ellas manifiestas. ¿Por qué? Porque la luz es lo que manifiesta todo. La gente ve que hay luz en ti y te va a quedar respetado. Ellos ven la consistencia de tu luz, de que tu bombillo no se apaga, de que tu bombillo es florecente, de que emana luz de tu bombilla, de ti. Tú eres una emanación de luz por las obras que haces para la gloria de Dios. Y me hace recordar el texto de Efesios 2.10. ¿Qué dice? Porque somos, dígalo conmigo, somos, oiga, pero como que se está acusando. Porque somos, hechuda suya, creados, en Cristo Jesús, para, buenas obras, las cuales Dios diseñó de antemano para que qué? Para que anduviésemos en ellas. ¡Wow! Solo, lo único que yo debo hacer es buenas obras. Y como decíamos el domingo pasado, para que los hombres vean que tú eres bueno. Vean a vuestro Padre en ti. Vean a Jesús en ti. Vean a Jesús en mí. Vean a Jesús en nosotros. Y diga, yo quiero lo que ese papá tiene. Oye, ¿por qué tú tienes gozo? Oye, ¿por qué tú te estás sonriendo? Si tú estuviste por ahí deambulando como una deambulante y sin trabajo y con el pejito al lado y qué pasa? ¿Cómo es que tú tienes, cómo es que te puedes sonreír, muchachos? Pues porque yo soy luz. ¡Aven, conmigo! ¡Aven, conmigo! ¡Aven, conmigo! Mi papá, tu papá, nuestro papá, no nos va a dejar. Él no nos va a dejar. Y vienen y te negaron la suficiencia. Y vienen y te negaron aquello. Y vienen y te negaron los otros. Pero Dios te dice, aquí yo estoy contigo. Es aquí yo estoy a tu lado, con poderoso gigante. Es aquí yo soy tu provisión. Es aquí yo soy tu ayudador. Es aquí yo soy tu sanador. Es aquí yo soy el que te sostengo. Es aquí yo soy el que te animo. Es aquí yo estoy a tu lado y peleo por ti y saco la cara porque soy tu papá. Soy tu papá. Él es mi hijo. Él es mi hija. ¡Ay, Dios mío! Miren, ¿todas por qué yo me tuerzo aquí en la iglesia? Me tuerzo en alabanza porque prefiero estar torcido en alabanza y adoración aquí que torcido en el mundo en pecado. ¡Alao! ¡Saca ya, sal ya! Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno, iglesia. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. ¡A lao de eso!